Chavales, atención, noticia de última hora, acaba de publicarse un comunicado de la letrada de David Flores, la que lleva el caso de David Flores, hijo, que ha recordado que aunque parezca que está pidiendo a David Flores prisión para su madre, que es lo que han titulado todas las noticias, realmente la petición de David Flores es que los padres lleguen a un acuerdo y evitar males mayores, que la verdadera finalidad, el verdadero postulado de David Flores, hijo, es que los padres se arreglen y que todo se perdone, incluida la pensión, eso no va a ocurrir, pero bueno, lo que sí es verdad es que lo de la pena de cárcel está ahí, le pide un año de cárcel porque es lo que pone la ley y eso no lo quita nadie, pero que no es culpa de David Flores, el comunicado dice bastante claro que él solo pide que los padres se arreglen, ¿por qué no se arreglan? porque Rocío Carrasco no quiere, que es la triste realidad aquí. Bueno, vosotros que pensáis, habéis visto la noticia, ha sido publicado hace nada, hace unos minutos, comentad, opinad, dadle al like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao, chao.